El día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos en cuanto a lo que es la creación No hemos salido de la creación y especialmente nos vamos a detener a considerar uno de los Aspectos más debatidos especialmente en los últimos 100 años yo diría que es uno de los más debatidos De forma sana de forma correcta podríamos incluirlo dentro de las doctrinas secundarias sin embargo Pues es necesario que nosotros tengamos un concepto claro de este tema y el tema que vamos a estudiar Hoy es tricotomía o dicotomía y aunque parece un tema de anatomía verdad Es un tema que definitivamente necesitamos a mí nosotros y nosotros lo vamos a hacer bajo una Pregunta cuántas partes hay en el hombre cuántas partes hay en el ser humano cuántas partes o de Cuántas partes nosotros estamos conformados creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos una Parte física no es cierto estamos de acuerdo en eso verdad ahí no hay problema todos tenemos una Parte física tenemos nuestro cuerpo una parte que tocamos una parte que es palpable una parte que Come se alimenta bueno y todo lo demás pero también todos podríamos estar de acuerdo en que existe Una parte inmaterial no es cierto hay una parte inmaterial dentro del cuerpo Y aquí es donde entramos en el debate aquí es donde entramos en el gran problema en el gran la gran Gran sisma verdad porque algunos dicen que la parte inmaterial del ser humano tiene dos partes Y otros dicen que tiene dos partes la parte inmaterial y otros dicen que tiene una parte la parte inmaterial Por lo tanto aquí ya vemos esa diferenciación el cuerpo o el ser humano más bien está dividido en tres partes o está Dividido en dos partes cuál será la respuesta al concepto que dice que el hombre está formado por una parte física Y dos partes inmateriales se le llama tricotomía viene de tres verdad tricotomía una parte física y dos partes Inmateriales inmateriales que serían cuerpo, alma y luego espíritu esa es la tricotomía Según muchos tricotomistas, según muchos tricotomistas el alma del hombre incluye su intelecto, sus emociones, su voluntad Y el espíritu, el espíritu es una facultad más elevada dentro del ser humano que recibe cuando una persona se hace cristiana Especialmente cuando una persona se hace cristiana, en otras palabras según el concepto de la tricotomía Los no creyentes, escuche bien esto, los no creyentes no tienen espíritu, si los no creyentes no tienen espíritu Los no creyentes no tienen espíritu, según el concepto de la tricotomía los no creyentes no tienen espíritu Pero cuando alguien se convierte, cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, su espíritu es vivificado Según este concepto de la tricotomía y ahora puede adorar a Dios y orar a Dios directamente por medio del espíritu Porque el espíritu se conecta con el espíritu de Dios, esa es la idea de la tricotomía Ese concepto le llamamos tricotomía, el hombre está formado por una parte física y dos partes inmateriales Cuerpo, alma y espíritu, ahora existe un segundo concepto que es la dicotomía Y este concepto dice que el hombre está formado por una parte física al igual que la tricotomía Por una parte física y está formado por una parte inmaterial Que contiene el alma, puede llamarle usted alma o puede llamarle usted espíritu Pero cualquiera de esas dos es la parte inmaterial del ser humano Los dicotomistas dicen que el espíritu no es una parte adicional que se agrega en la conversión Sino que es un sinónimo del alma, es decir que en la Biblia ambos términos alma y espíritu son intercambiables Que en la Biblia se usan de forma indistinta Así que la Biblia dicen los dicotomistas cuando habla del alma es un sinónimo del espíritu Y cuando habla del espíritu es un sinónimo del alma ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Estamos ahí? Ok, lo primero que yo debo decir en cuanto a estos dos temas Tanto la tricotomía como la dicotomía Lo primero que yo debo decir es que históricamente Históricamente el concepto de la dicotomía De la dicotomía de dos Este que está aquí, el de la dicotomía de dos Ese concepto históricamente ha sido afirmado más comúnmente a lo largo de la historia de la iglesia Y es mucho más común entre los eruditos evangélicos de hoy La dicotomía Personalidades antiguas como Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría, Teodoreto de Ciro Martín Lutero, Juan Calvino, Martín Búcero, Teodoro de Besa Y casi la totalidad de los reformadores Como también John Owen, Watson, Baxter, Bunyan y la mayoría de los puritanos Junto con la mayoría de los grandes predicadores históricos como Spurgeon, Whitefield, Edwards, Martín Lloyd-Jones y el comentarista bíblico William Hendrickson Además de la mayoría de los teólogos y predicadores contemporáneos de sana doctrina Como por ejemplo Sugel Michelin, Miguel Núñez, John MacArthur, John Piper, Wayne Gruden Dia Carson, R.C. Sproul, Joel Bickey, Albert Muller, Paul Washer, Stephen Lawson Paul David Tripp, J.I. Packer, Sinclair Ferguson, David Barceló Y podríamos mencionar una larga lista de personas Son dicotomistas No tricotomistas, sino dicotomistas Todos los que acabo de mencionar y una larga lista de nombres Creen a la luz de la escritura Que no existen tres partes Existen sólo dos partes dentro del ser humano La próxima semana vamos a estudiar un poquito de por qué entonces ha llegado el pensamiento de la tricotomía a nuestro país Sin embargo Como A pesar de ver esta realidad histórica y de verdad yo le invito a que usted pueda acotejar si usted lo quiere hacer así Hay videos en internet donde Sugel, Miguel hablan acerca de este tema Hay comentarios en coalición por el evangelio de diferentes nombres que acabo de mencionar que hablan acerca de esto Hay libros como Doctrinas bíblicas básicas de R.C. Sproul o teología sistemática de MacArthur O la teología sistemática de Wayne Gruden, la teología sistemática de Luis Berkow y un montón de comentarios bíblicos que hablan acerca de este tema Así que le invito a que usted pueda, si así le gusta, usted pueda tomar uno de ellos y leerlo Ahora bien, el concepto de la tricotomía es mucho más común en Guatemala Y algunos otros países de Latinoamérica, por qué, por causa principalmente, aunque no es la, no es la, digamos que no es la única Pero principalmente por causa de la influencia neopentecostal dentro de nuestra cultura latinoamericana A pesar de que quizá podamos nosotros provenir de algún tipo de iglesia un poco más conservadora Es la influencia extranjera de iglesias neopentecostales, lo que ha influido en nuestra iglesia el día de hoy Habiendo dicho esto, la pregunta es ¿y qué dice la Biblia? Porque a mí no me importa, D.A. Carson, William Hendrickson, Spurgeon y todos ellos están muy bien Verdad que todos estén de acuerdo, pero ¿y qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? Bueno, vamos a tratar de dar alguna información bíblica Y como dice el pastor Miguel Núñez, lo que nosotros debemos buscar en este tema tan importante Es un pasaje central, un texto sede, un texto base, un texto que nos traiga fundamento Si usted por ejemplo quiere saber quién creó las estrellas, busque un versículo que hable acerca específicamente De quién creó las estrellas, verdad, si usted quiere hablar acerca de si el matrimonio es entre hombre y mujer O es entre hombre, hombre y mujer y mujer, usted tiene que buscar un versículo que hable acerca de esa realidad ¿No es cierto? Por lo tanto nosotros si queremos hablar acerca de en cuántas partes está dividido el hombre Deberíamos nosotros acudir a un texto bíblico que nos hable acerca de eso Y qué mejor texto bíblico que el texto donde nos habla acerca de la creación misma del ser humano Vamos entonces a Génesis capítulo 2 verso 7 Este lo vamos a tomar como nuestro texto base, como nuestro texto fundamento Génesis 2 verso 7 dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Aquí nosotros encontramos una parte física, una parte corporal, una parte material del polvo de la tierra Y luego dice y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Aquí tenemos la parte secundaria o una parte inmaterial, una parte espiritual o almática De hecho lo vamos a ver ahora en un momento Pero en primer lugar entonces vemos en este texto donde está en negrito donde dice del polvo Que Dios forma la parte física del ser humano de Adán a partir del polvo de la tierra Vemos entonces una estructura material, ahí yo creo que no tenemos ningún problema Todos estamos de acuerdo ¿No es cierto? Pero en segundo lugar nosotros vemos a Dios dándole y literalmente el texto dice Y sopló en su nariz aliento de vida, esa palabra sopló en su nariz aliento de vida Literalmente es que Dios le dio espíritu de vida, Dios le dio espíritu de vida Eso es en el original es la manera en la que lo utiliza, Dios le da espíritu de vida Volvamos al texto anterior, ok, donde dice entonces y sopló en su nariz aliento de vida Literalmente es y sopló en su nariz espíritu de vida Y luego dice y terminó siendo o fue el hombre un ser viviente Literalmente, literalmente en el original esta frase es y terminó siendo el hombre un cuerpo con alma O un alma viviente, aquí nosotros encontramos entonces como Dios transmite de su espíritu Y el hombre se convierte en un alma viviente, un alma que vive, un alma con cuerpo No hay dos cosas entonces en el ser humano, hay solamente una Hay un espíritu que le dio la vida y ese espíritu el mismo texto nos dice que es un alma que vive Un alma viviente, así que en este texto claramente vemos solo dos partes fundamentales en el hombre Una parte física que es del polvo y una parte inmaterial que es aliento de vida Pero a su vez y hermano de verdad no nos perdamos en esto porque es muy importante Porque cuando dice y fue el hombre un ser viviente es importante que nosotros entendamos Que el hombre no está compuesto de dos partes separadas y completamente injuntables Espero que se entienda esa palabra Nosotros somos una unidad funcional Es decir, nuestro cuerpo no puede estar sin nuestra alma y nuestra alma no puede estar sin nuestro cuerpo Nosotros somos una unidad funcional, hemos sido creados para estar en unidad funcional De hecho al final de la historia se dice cuando nosotros morimos el cuerpo vuelve a la tierra El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, no es cierto Pero en medio del momento final de la glorificación Nuestro cuerpo será glorificado para que se reúna nuevamente con nuestro ser espiritual Y entonces vuelvan a formar esa unidad fundamental Y pasemos toda la eternidad con cuerpos glorificados ¿Vamos bien hasta aquí hermanos? Ok, yo sé que esto puede parecer muy complejo de entender solamente con este texto Pero con este único texto nosotros podríamos demostrar que el ser humano es dicótomo ¿Y qué significa eso? Significa como dice ahí el concepto que viene a continuación Que tenemos una parte material, física y cuerpo Y una parte inmaterial a la que podríamos llamarle alma o podríamos llamarle espíritu Pero como yo sé que en Guatemala casi todo el mundo cristiano dice Que tenemos cuerpo, alma y espíritu Y de hecho nosotros lo hemos dicho también y lo hemos predicado en muchas ocasiones Casi todo el mundo dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu Déjeme presentarle el día de hoy al menos cinco argumentos bíblicos Con muchos versículos bíblicos, hoy vamos a tener muchos textos Y vamos a ver cinco argumentos a favor de la dicotomía Para defender más extensamente este punto doctrinal ¿Vamos bien hermanos? ¿Sí? Muy bien Primer argumento, argumento número uno Las escrituras utilizan alma y espíritu de forma intercambiable Las escrituras utilizan alma y espíritu de una forma intercambiable Es decir, se intercambian los conceptos Cuando nosotros examinamos el uso de las palabras en el original Para referirse tanto a alma como a espíritu Siempre vemos en la escritura que quieren definir las mismas cosas Que el propósito es definir exactamente lo mismo Y en todos los casos, vuelvo a repetir otra vez Se utilizan de forma intercambiable Vamos con este concepto de manera correcta Sí, veamos algunos ejemplos Juan capítulo 12 verso 27 dice Jesús hablando Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Mas para esto he llegado a esta hora Dijo Jesús Jesús está a punto de entrar al momento final Ya a partir del capítulo 12, 13 de Juan Nosotros vemos esa recta final El momento final en el aposento alto Y Jesús está turbado ¿En dónde? En su alma ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí? Pero un capítulo más adelante Juan 13, 21 dice Habiendo dicho Jesús esto Se conmovió en espíritu Literalmente dice también Se turbó en espíritu Y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Si usted nota Nosotros tenemos un concepto Que podríamos intercambiarlo Porque en el versículo 27 Del capítulo 12 Dice que su alma está turbada Y en el versículo 21 Del capítulo 13 Dice que es su espíritu El que está turbado Entonces ¿Cómo quedamos? ¿Es el alma el que está turbado O es el espíritu el que está turbado? No Los dos y el mismo Porque es el mismo Y se utiliza de manera intercambiable También Vemos este concepto intercambiable Cuando hablamos de las personas Que llegan al cielo Que ya han llegado al cielo Hebreos capítulo 12 Verso 23 Dice Está un poco pequeño el texto Pero Dice A la congregación De los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos A los espíritus de los justos Hechos perfectos O sea Aquí está diciendo Que en la eternidad Habrá un grupo De espíritus De los justos Que habrán sido hechos perfectos ¿Quiénes son esos espíritus De los justos hechos perfectos? Todos nosotros Los creyentes en Cristo Que estemos en la eternidad Espíritus De los justos hechos perfectos Muy bien Pero Resulta que en Apocalipsis 6 9 Dice Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Y en el capítulo 20 de Apocalipsis Verso 4 Dice Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad De juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Jesús Y por la palabra de Dios Entonces finalmente hermanos Que es lo que está En el cielo Espíritus O almas Porque yo veo en el texto Las dos cosas Las dos y la misma Las dos y la misma Porque cada escritor Lo usa De su Revelación De la revelación Que el Espíritu Santo Le dio Cada uno de ellos Lo pone a su forma Y a su manera Uno lo define como espíritu Y otro lo define como alma Vamos bien hasta ahora Muy bien Veamos un segundo argumento Ya para ir profundizando Un poco más En la muerte Las escrituras dicen Y esto es un grave conflicto Que muchos a veces tienen En la muerte Las escrituras dicen Que el alma Sale del cuerpo O que el espíritu Sale del cuerpo Pero no los dos Si A veces Las personas preguntan Bueno y si nosotros Vemos ese texto Que dice Y el espíritu Vuelve a Dios Y el cuerpo Vuelve a la tierra El espíritu Vuelve a Dios Quien lo dio Entonces Y donde está el alma En que lugar se queda De ahí viene esa Idea extraña De muchas personas Que las ánimas Se quedan Deambulando por allí Y lloran Verdad De las noches Y el alma En pena Usted la escucha Verdad Ahí No Esa es una falsa idea De hecho Vuelvo a repetir En el momento De la muerte Las escrituras Afirman Que del cuerpo Sale el espíritu O que sale El alma Pero no las dos Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque son conceptos Intercambiables Vuelvo otra vez Génesis capítulo 35 Verso 18 Y aconteció Que al salirsele El alma Pues murió Llamó su nombre Benoni Mas su padre Lo llamó Benjamín Entonces Aparentemente Aquí La esposa De Jacob Muere Y cuando muere Dice que se le salió Que cosa El alma Pero en el mismo Capítulo Génesis 35 29 Dice Y exhaló Isaac El espíritu Y murió Y fue recogido A su pueblo Viejo Lleno de días Y lo sepultaron Esaú y Jacob Sus hijos Entonces Vuelvo a preguntar En fin ¿Cómo está la cosa? ¿Es el que se sale? ¿El alma O es el espíritu? Porque estamos En un mismo capítulo Y en el mismo capítulo Nos hace referencia A que En un caso Se sale el alma Y en otro caso El espíritu Lo que pasa es que Isaac Si era de Dios Entonces Era cristiano Entonces por eso Si se le salió El espíritu ¿Verdad? No Es porque se usa De forma intercambiable Veamos otro texto Lucas capítulo 12 Verso 20 Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto De quien será Se da cuenta Que en este texto Es el alma El que sale ¿Verdad? Veamos Lucas 23 46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiro Hermano Es Jesús El que está hablando En los dos versículos Es Jesús El que está contando La parábola De aquel rico necio Cuya alma Vino a ser pedida Y al final Él murió Y es el Señor Jesucristo En la cruz del Calvario El que encomienda Su espíritu Exhala Y muere Vuelvo otra vez A preguntar Y entonces ¿Qué es pues la cosa? Sale el alma O sale el espíritu Los dos Y el mismo Es lo mismo Porque se utilizan Como términos Intercambiables Ecclesiastes Capítulo 12 Verso 7 Esta es la que ya veíamos Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a Dios Que lo dio Así que el espíritu Sale Hechos 7 59 Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Así que nosotros Vemos en estos textos En las escrituras Nosotros vemos Otra vez Que en la muerte La biblia Dice Que el alma Sale del cuerpo O que el espíritu Sale del cuerpo Pero no los dos Al mismo tiempo Porque si no dijera Por ejemplo En el génesis Que leíamos Al principio Y aconteció Que al salirse El alma Y el espíritu Pues murió Llamó su nombre Benoni Más su padre Lo llamó Benjamín Pero no dice eso Dice solamente El alma Y en el verso siguiente Y exhaló Isaac El espíritu Y el alma Y murió Eso no es lo que dice Sino que dice Simplemente el espíritu Vamos bien hasta el momento Así que en las escrituras Hermanos No dice en ningún sitio Que el alma Junto con el espíritu De la persona Salieron o fueron Al cielo O fueron entregados A Dios Sino que utiliza Ambas palabras En diferentes casos Para referirse A lo mismo A lo mismo Una parte Inmaterial Del ser humano Que bien Podríamos llamarle Alma O bien Podríamos llamarle Espíritu El tercer argumento Tercer argumento Se dice Que el hombre Es O bien Cuerpo Y alma O bien Cuerpo Y espíritu Otra vez Cuando se hace Uniones De Cuerpo Y alma O cuerpo Y espíritu Se dice Uno de los dos No se dice Que el hombre Es una unión Entre cuerpo Alma Espíritu Sino que el hombre Es o bien Cuerpo Y alma O cuerpo Y espíritu Veamos algunos Versículos Mateo 10 28 Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien A aquel Que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno ¿Nota usted eso? Si no comprendemos Muy bien el texto Lo voy a explicar Rápidamente Jesús está hablando De que yo no debo De tener temor Aquellos que pueden Perseguirme Y asesinarme Si Matar el cuerpo Yo debo de temer Al Dios Soberano de la gloria En cuyas manos Se encuentra Mi ser espiritual Y que puede O no Llevarme al cielo O puede o no Llevarme al infierno Así que yo No debo de temer A los que matan El cuerpo Mas el alma No puede matar Yo debo temer Más bien a aquel Que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Ahora Nota usted Como Como lo dice Jesús Otra vez Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar ¿Ve usted esto? Si Que se le quede hermano Ahora veamos El paralelismo Que utiliza Pablo En primera de Corintios Capítulo 5 Verso 5 Pablo está sometiendo Delante de la iglesia De Corinto A un A un hombre Que está cometiendo Un pecado Que se está metiendo Con la Esposa de su padre Está cometiendo Un pecado sexual Y entonces Pablo dice Bueno a ese hombre Ustedes deben De frenarlo Deben de detenerlo Y si es posible Sacarlo de la iglesia Y luego Pablo dice El tal Escuche bien Se ha entregado A Satanás Para destrucción De la carne Que es lo mismo Que estaba diciendo Jesús No temáis A los que matan El cuerpo A los que matan La carne A fin de que El espíritu Sea salvo En el día Del Señor Jesús Que es lo que Dice el Señor Jesucristo Temed aquel Que puede destruir El alma En el infierno Es lo mismo Es un paralelismo Solo que En uno Está utilizando Alma Y en otro Está utilizando Espíritu Vamos bien hermanos No, no se me pierda Hermano Porque esto es Medio extraño Entonces Yo no quiero Que se pierda Ningún detalle Mire como lo dice Santiago Santiago 2 26 Dice Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Santiago No está diciendo Porque como el cuerpo Sin alma Y espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta No, él está Siendo exhaustivo En utilizar Dos términos Porque son Dos términos Los que la Biblia Define todo el tiempo Un texto más Primera de Corintios 7.34 Hay asimismo Diferencia Entre la casada Y la doncella La doncella Tiene cuidado De las cosas Del Señor Para ser santa Así en cuerpo Como en espíritu Pero la casada Tiene cuidado De las cosas Del mundo De como agradar A su marido De la misma forma En 2 Corintios 7.1 Dice Así que Amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios El apóstol Pablo Define en estos versículos Que tenemos entonces Dos partes Debe de haber Santidad en nuestro cuerpo Así como hay santidad En nuestro espíritu En nuestra carne Así como hay En nuestro espíritu Como dice este último Versículo Repito entonces Tercer argumento Se dice que el hombre Es o bien Cuerpo y alma O bien Cuerpo y espíritu Vamos bien Hasta aquí hermanos Muy bien Cuarto argumento Cuarto argumento Según la Biblia El alma puede pecar Y el espíritu También puede pecar Bueno y eso porque sería Un argumento a favor De la dicotomía Por lo siguiente Todos los que defienden La tricotomía Todos los que defienden Que hay tres partes Que hay espíritu, alma Y cuerpo Todos los que defienden Esas tres partes Siempre dicen Que el alma El alma Puede pecar Porque el alma Dicen ellos Incluye El intelecto Las emociones Y la voluntad Y por lo tanto Puede pecar Pero el espíritu Dice este Sistema de pensamiento De la tricotomía El espíritu No puede pecar Porque está vivificado Y redimido Eso es lo que dice Esta postura La tricotomía Dice Que el alma Es el que peca Pero el espíritu No puede pecar Porque el espíritu Está unido En íntima comunión Con el espíritu Santo Bueno Veamos el texto O los textos Que veíamos Hace un momento Segunda de Corintios 7.1 Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos Dice limpiémonos No es cierto Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y De toda Contaminación De espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios ¿Puede entonces El espíritu Pecar? Claro que sí La parte Inmaterial La parte Espiritual Almática Que hay en nosotros Puede pecar Es más Peca Peca Por eso Nosotros debemos Ir renovando El hombre interior El hombre espiritual Debemos irlo Renovando Debemos irlo Purificando A través de los Medios de la Gracia Para que nosotros Entonces no Pequemos Vamos bien Aquí hermanos En este texto Hermanos Implica El apóstol Pablo Que puede haber Contaminación Puede haber Pecado Porque si yo Debo limpiarme De toda Contaminación Entonces implica Que puede haber Contaminación En el otro Texto que leíamos Primera de Corintios 7 34 Hay asimismo Diferencia entre La casada Y la doncella La doncella Tiene cuidado De las cosas Del señor Para ser Santa En su cuerpo Como en su espíritu Santa en las dos cosas De la misma forma Este texto Nos enseña Que la doncella Debe cuidarse De ser Santa en su espíritu Porque puede ser Que llegue a pecar En su espíritu Vamos bien Ahora Uno de los grandes Conflictos Dentro de esta idea Es que El espíritu No puede pecar Porque es Metido en nosotros Cuando nosotros Nos convertimos Salmo 78 8 dice No sean como Sus padres Generación Contumaz Y rebelde Generación Que no dispuso Su corazón Ni fue Fiel Para con Dios En donde En donde hermanos En su espíritu Proverbios 16 18 Antes Del quebrantamiento Es la soberbia Y antes De la caída La altivez De que El espíritu Puede tener Altivez No No puede pecar El espíritu No si puede Si puede Si puede Porque es La misma Parte Alma y espíritu Son la misma Cosa Es una Misma Sola Cosa Proverbio 16 2 Todos los Caminos del Hombre son Limpios En su propia Opinión Pero Pero Jehová Pesa Los espíritus Hermanos Si Jehová Pesa Los espíritus Significa Que hay Espíritus Que son Más Limpios Y puros Que otros Porque Él pesa Él mide La pureza De los La limpieza Como lo dice En el contexto La limpieza De los espíritus Así que Hermanos La escritura Es clara Cuando afirma Que puede ser Que nuestro Espíritu Este equivocado Ante los ojos De Dios Puede ser Que nuestro Espíritu Pueda pecar Puede ser Que nuestro Espíritu Este cometiendo Algún pecado Es más Es más En la historia De Daniel Nosotros vemos Como Daniel Habla Con el rey Nabucodonosor Y le dice Que hasta Que él No entienda En su Espíritu Que Dios Es el que Gobierna Él Continuará Siendo Una bestia Porque Él tenía Un espíritu Soberbio Usted puede Tener un espíritu Soberbio Esa Realidad Hermano Nosotros Tenemos Una parte Corporal Y tenemos Una parte Inmaterial Que Podríamos Bien llamarle Alma O podríamos Bien llamarle Espíritu Muy bien Entonces Nuestro espíritu No es sólo La parte Pura De nuestra Vida Que debemos Seguir En todo Momento Sino Que puede Tener Deseos O Inclinaciones Pecaminosas Quinto Argumento Llevamos Cuatro Hasta el Momento Primer Argumento Las Escrituras Utilizan Alma Y Espíritu De Forma Intercambiable Segundo Argumento En la Muerte Las Escrituras Dicen O que El alma Sale Del Cuerpo O que El espíritu Sale Del Cuerpo Pero no Los dos Tercer Argumento Se Dice Que El Hombre Es O bien Cuerpo Y Alma O Cuerpo Y Espíritu Cuarto Argumento Según La Biblia El alma Puede Pecar Y El espíritu Puede Pecar Bien Hasta aquí Veamos El Quinto Argumento Quinto Argumento Todo lo Que se Dice Que El alma Hace También Se Dice Que Lo Hace El Espíritu Y Todo Lo Que Se Dice Que El Espíritu Hace También Lo Hace El Alma Se Explica Bien Ese Argumento En Otras Palabras La Biblia Dice Cosas Del Alma Que Dice Exactamente Las Vimas Funciones Del Espíritu Y A veces La Biblia Dice Funciones Del Espíritu Que A veces La Dice Exactamente Iguales Que Lo Debe Hacer El Alma Ahora Volvamos Otra Vez A La De La Tricotomía Los Que Defienden La Tricotomía Se Enfrentan A Un Problema Difícil Al Tratar De Definir Claramente Desde Su Perspectiva Cuál Es La Diferencia Entre Alma Y Espíritu Ellos Tienen Un Terrible Conflicto Porque Si Dentro Del Ser Humano Existen Tres Partes Deben Estar Sumamente Diferenciadas Yo Debo Saber Que Hay Un Cuerpo Y Todos Sabemos Que Tenemos Una Parte Material Pero Yo Debo Saber Que Existen Otras Dos Partes Que Estón Claramente Diferenciables Y Que Al Mismo Tiempo Una Hace Algo Y Otra Hace Otra Cosa Tienen Sus Funciones Diferentes Esa Es El Gran Problema Que Tiene La Tricotomía Ahora Si Las Escrituras Hermano No Se Me Pierdan Esto Por Favor Si Las Escrituras Dieran Apoyo Claro A La Idea De Que Nuestro Espíritu Es La Parte Que Se Relaciona Directamente Con Dios En La Adoración O En La Oración O En La Santidad Mientras Que Nuestra Alma Incluye Solamente Nuestro Intelecto Nuestras Emociones Y Nuestra Voluntad Si La Biblia Apoyar Esos Conceptos La Tricotomía Tendría Un Argumento Muy Fuerte El Problema Es Que Las Escrituras No Dicen En Ninguna Parte Que El Espíritu Este Encargado De La Que El Alma Esté Encargada De Las Emociones La Voluntad Y El Conocimiento No Lo Dice Sino Que Lo Intercambia En Una Ocasión Dice Una Cosa Cerca De Una Cosa Y En Otra Ocasión Dice Otra Cosa Cerca Otra Cosa Le Mente Del Alma Según La Tricotomía Vuelvo A Repetir Pensar Conocer Percibir Sentir Y Decidir Son Funciones Exclusivamente Del Alma Sin Embargo Mire Estos Versículos Hechos Capítulo 17 Verso 16 Mientras Pablo Los Esperaba En Atenas Su Espíritu Se Enardecía Viendo La Ciudad Entregada A La Idolatría Como Estaba El Apóstol Pablo Enojado En Donde En Su Espíritu En Atenas En Su Espíritu Su Espíritu Es El Que Estaba Ofuscado Enojado Entonces No Se Supone Que Es El Alma El Que Exclusivamente Tiene La Prerrogativa De Tener Emociones No Aquí Me Dice Que Es El Espíritu Ve Otro Texto Juan 13 21 Ya Lo Leíamos También Habiendo Dicho Jesús Esto Se Conmovió En Donde Se Conmovió En su Espíritu Declaró Y dijo De cierto De cierto Digo Que uno De Vosotros Me Va Entregar Él Estaba Triste Él 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 Estaba Atribulado Esa No Hermano Se Conmovió Eso Esa Una Emoción Y En Donde Se Conmovió En Su Espíritu Proverbios Capítulo 17 Verso 22 Dice El corazón Alegre Constituye Buen Remedio Más El Espíritu Triste Seca Los Huesos Es El Alma Entonces El Que Tiene La Exclusividad Emocional Según La Biblia Según La Biblia El Espíritu Puede Tener También Emociones Otro Marcos Capítulo 2 Verso 8 Y Conociendo Luego Jesús En Su Espíritu Que Cabilaban De Esta Manera Dentro De Sí Mismo Les Dijo Porque Cabiláis Así En Vuestros Corazones Donde Estaba Conociendo Donde Donde Es Que Jesús Estaba Teniendo Conocimiento Conceptos Donde Es Que Estaba Pensando Dice Aquí El Texto Donde En Su Espíritu El Conocía En Su Espíritu Así Que El Alma Y El Espíritu Son Términos Que Se Usan Para Hablar En General De Forma General De La Parte Inmaterial De La Persona Y Es Difícil Muy Difícil A La Luz De La Escritura Es Difícil Notar Notar Alguna Distinción Real En El Uso Estos Términos Usted No Puede Decir No No Es Que Hay Una Gran Diferencia Entre El Alma Y El Espíritu Porque El Alma Tiene Las Emociones Ya Dijimos Que No El Espíritu Tiene Emociones No No Pero Es Que Hay Una Distinción Entre Porque El Alma Es El Que Tiene El Conocimiento No Ya Dijimos Que No Ahora Bien Los Que Defienden La Tricotomía Esa Componente Dentro De Nosotros Ahora Le Dimos La Vuelta Dicen Ellos Que El Espíritu Es El Componente Dentro De Nosotros Que Se Relaciona Directamente Con Dios En La Adoración Y En La Oración Pero Ese Concepto No Está Apoyado Por Las Escrituras De hecho La Biblia Tiene Mucho Que Decir En Cuanto Al Alma Según La Biblia El Alma Adora A Mi Alma Levantaré En Alabanza Mi Alma No Hermano Es El Espíritu El Que Tiene Relación Directa Con Que Dice Ahí A Ti Jehová Levantaré Mi Alma Salmo 62 1 En Dios Solamente Está Acallada Está Segura Mi Alma De Él Viene Mi Salvación Salmo 103 1 Y 2 Bendice Alma Mía A Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Se Da Cuenta Como Según La Biblia El Alma Adora A Dios Y No Tan Solo El Espíritu Salmo 146 1 Alaba O Alma Mía A Jehová Quien Está Alabando Al Señor El Alma Hermano Vuelvo A Repetir La Biblia Utiliza No No Define Al Alma O Al Espíritu Bajo Un Concepto Diferenciable Del Otro Son Conceptos Intercambiables No Podemos Nosotros Diferenciarlos Veamos 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 Otra Idea Del Alma Según La Biblia El Alma Ora A Dios 1 Samuel 1 15 Y aquí En este Texto Hay algo Hay algo Majestuoso Dice Y Ana Le respondió Diciendo Está Ana En el Tabernáculo Está Orando Para Tener A un Hijo Y entonces Se acerca Elí Y elí Le dice Oye Tú Estás Borracha Vete De aquí A estas Horas De la Mañana Y ya Alcoholizada Y le dice Ana Le respondió No Señor Mío Yo soy Una mujer Atribulada De espíritu Donde estaba Atribulada Tenía Entonces Emociones En su Espíritu No he Bebido Vino Ni sidra Sino Que he Derramado Que Cosa Mi Alma Delante Del Señor Lo Lógico Sería Que Dijera He Derramado Mi Espíritu Delante Del Señor Porque Es Su Espíritu El que Estaba Atribulado Cierto Sin embargo Vuelvo Otra vez A repetir Usamos De manera Intercambiable Las Palabras Según La Biblia También El alma Puede Dedicarse Por entero Al Señor Deuteronomio Capítulo 6 Verso 5 Dice Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas No se supone Que es el Espíritu La parte Más cercana A Dios No se supone Que es el Espíritu El que está Convertido El que está Santificado Como es que Yo debo Amar al Señor Con toda Mi alma Bueno Porque son Términos Intercambiables Se está Refiriendo A la misma Cosa Ya lo veremos La próxima Semana Este texto Con un poco Más De explicación Según la Biblia También El alma Puede Desear La palabra De Dios Puede Desear La palabra De Dios Salmos 119 20 Quebrantada Está mi alma De desear Tus juicios En todo Tiempo El alma Desea Ardientemente La palabra Del Señor Y finalmente Según la Biblia El alma Puede Guardar Y amar La palabra De Dios Salmos 119 167 Mi alma Ha guardado Tus testimonios Y los he Amado En gran Manera Con que Los ha Amado Con que Los ha Guardado Con su Alma Y no se Supone Que el alma Es la Parte Pecaminosa Y no se Supone Que el alma Es la Parte Que no Está conectada Con Dios Hermanos En conclusión Las escrituras No parecen Apoyar Ninguna Distinción Entre alma Y espíritu Parece ser Que cuando la Escritura Habla de alma Y espíritu Son dos Términos Completamente Intercambiables Que se puede Utilizar alma Y se puede Utilizar espíritu Ahora bien En el estudio De la próxima Semana Vamos a Considerar Algunos Dos argumentos A favor De la Tricotomía Que dentro De esta idea De la Tricotomía Se usan Al menos Dos o Tres Versículos Acompañados De dos Ideas Adicionales O dos Argumentos Más A favor De esta idea De que estamos Partidos En tres Pero luego Vamos a dar Una respuesta Final a Esos Argumentos Así que No se Pierda La próxima Semana De acuerdo Con lo que Hemos visto Hasta ahora En la Palabra Y solo Por medio De la Palabra Porque si usted Se ha dado Cuenta Lo que Hemos Hecho Es citar Textos Citar Versículos Una y Otra Una y Otra Vez Pues a la Luz De la Palabra Deberíamos Pensar Que la Biblia Claramente Nos habla De dos Partes Una Parte Física Material Que es El Cuerpo Y una Parte Inmaterial Que puede Ser Denominada Alma O puede Ser Denominada Espíritu Dependiendo La persona Y el Contexto En el Que Se Hable Ahora Yo sé Que quizá Puede Haber Muchas Preguntas En el Aire No Es Cierto Porque Este Es Un Tema Bastante Debatible Pueden Haber Muchas Preguntas En el Aire Pero Yo Le Invito A Que Pueda Participar Del Estudio Vamos A Terminar Contestando Las Preguntas Que Quedan Por Delante Pero Si usted Tiene Alguna Duda Significativa Si usted Tiene Alguna Duda Grave Que Usted Diga No No Pero Es Que A mí Esto No Me Cuadra Entonces Yo Le Invito A que Pueda Enviarla Y Con Mucho Gusto La Vamos A Contestar Con Mucho Gusto Mientras Tanto Mientras Tanto Y Quiero Terminar Ya Estudios Bíblicos De Los Miércoles Quiero Recordarle Que Toda Doctrina Que Se Queda Solamente En Información Está Vacía Y Es Inútil La Doctrina Correcta Me Debe Llevar A Una Adoración Correcta Y A Un Estilo De Vida Correcta Y Unas Emociones Correctas Así Que Hermanos Entender Un Poco Mejor La Forma En La Que Nosotros Estamos Constituidos Si Somos Dipartitos O Si Somos Tripartitos Al Final Hermanos Eso No Debe Ser Solamente Para Llenar Su Cabeza De Conocimiento Sino Para Transformarle Por Completo De Manera Integral Hermano Yo No Solo Necesito Conocer Que Estoy Dividido En Una Parte Material O En Una Parte Inmaterial Como Hemos Hablado Hoy Esa Doctrina La Doctrina De La Dicotomía La Doctrina De De Como Estamos Nosotros Divididos Por Dentro Debe De Llevarnos A Entender Que Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Soy Por Completo Debe Estar Sometido A Cristo Todo Todo Como Lo Veremos La Próxima Semana El Mismo Señor Dijo Todo Vuestro Corazón Toda Vuestra Mente Toda Vuestra Alma Todas Vuestras Fuerzas Todo Lo Que Sois Todo 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 Debe Estar Sometido Al Señor Todo En el Catecismo De Heidelberg Que fue un Catecismo Dentro De la Historia De la Iglesia Reformada En su Pregunta Número Uno Dice De la Siguiente Manera Cuál Cuál Lo Tenemos En Bantalla También Cuál Es Tu Único Consuelo Tanto En La Vida Como En La Muerte Vuelvo Otra Vez A Preguntar Cuál Es Tu Único Consuelo Tanto En La Vida Como En La Muerte Y Ellos Responden A Esta Pregunta Que Yo Pertenezco En Cuerpo Y Alma En La Vida Y La Hermano Querido Eso Es Lo Que Llena Nuestras Vidas De Consuelo Que Todo En Nosotros Que Todo Lo Que Yo Soy Que Todo Lo Que Hay En Mi De Por Entero Sea Dado A Mi Fiel Salvador Jesucristo Hermano Puedes Decir Hoy Honestamente Puedes Decir Hoy Que Perteneces En Cuerpo Y Alma A Jesucristo Puedes Decir Eso Pero De Verdad Te Invito Al Examen Te Invito Al Examen Puedes Decir Por Completo Mi Cuerpo Y Mi Alma O Como Tú Lo Quieras Definir Mi Cuerpo Y Mi Espíritu Mi Parte Material Y Mi Parte Inmaterial Por Entero Le Pertenece A Jesucristo Hermano Te Recuerdo Que Cada Parte De Nuestro Ser Debe Ser Dominada Por El Evangelio De Jesucristo Cada Parte De Nuestro Ser Debe Estar Rendida A Cristo Por La Fe Cada Parte De Nuestro Ser Debe Estar Unida A Cristo Como El Señor El Rey Y El Salvador De Nuestras Almas Cada Parte De Nosotros Y Le Voy a Adelantar Algo Que Voy A Tocar La Próxima Semana Una De Las Ideas Fundamentales De Cómo Surgió La Tricotomía Es Porque A Alguien Se Le Ocurrió Decir Que El Cuerpo Es La Parte Carnal Y Pecaminosa El Alma Sigue Siendo Pecaminosa Porque Está Unida Al Cuerpo Y El Espíritu Es La Parte Espiritual Que Se Convierte O Que Vive Cuando Nosotros Venimos A Cristo Pero Resulta Decía Este Pensador Que Es Reciente Hace 80 Años Este Pensador Decía Que Tú Puedes Tener A Cristo Como Salvador De Tu Alma O Sería Más Bien Como Salvador De Tu Espíritu Pero No Como Señor De Tu Alma Pero Como Tú Puedes Tener Decía Este Autor Era Un Autor Que Pues Tenía Una Trayectoria Un Bagaje Doctinal Bastante Bueno Pero Él Decía Puede Ser Que Tu Espíritu Haya Sido Salvado Por Cristo Que Haya Sido Vivificado Pero Puede Ser Que Tu Alma No Este Dominada Por El Rey Y Señor Jesucristo Hermano Eso es Ridículo Tú No Puedes Venir A Cristo Como El Señor De Tu Vida Y No Como El Salvador O Tú Tampoco Puedes Venir A Cristo Como El Salvador De Tu Vida Pero No Como El Señor Si Tú Vienes A Cristo Como Tú Salvador Tú Vienes A Cristo Definitivamente Como Tú Señor Y tú Estás Sometido Por Entero A Su Señorío Tú Te Sometes Por Entero A Quien Él Es A Lo Yo Le Le Pregunto Con Honestidad Y De Verdad Hoy Es Un Buen Día Para El Examen Tanto Para Los Que Estamos Aquí Como Para Los Que Están Viendo La Transmisión Es Un Buen Día Para El Examen Y Yo pregunto Es Cristo El Señor De Tu Alma Es Cristo El Gran Capitán De Tu Vida Como Decía Spurgeon Cristo Es El Capitán De Nuestra Salvación Es Cristo El Capitán De Nuestra Salvación Es Cristo Quien Te Gobierna Es Cristo Quien Te Domina Es Cristo Quien Te Dirige O Hermano Escucha Esto O Existe Alguien O Algo Más En Tu Alma Que Ocupa El Lugar De Señor O Rey Piénsalo De Verdad Es Un Buen Día Para El Examen Piénsalo Es Cristo El Señor Y Rey De Tu Alma O Hay Algo Más Sentado En El Trono De Tu Vida Que Ocupa La Potestad De Tu Alma Piénsalo Piénsalo Y Si Lo Hay Yo Te Invito A Que Habiendo Identificado Esos Ídolos Del Alma Que Tú Puedas Derrocar Esos Ídolos Del Alma Que Tú Puedas Deponer Las Armas Que Tú Puedas Bajar Esas Armas Que Puedas Levantar La Bandera Blanca De La Paz Y Dejar Que Cristo Se Siente Final Y Determinantemente En El Trono De Tu Vida Porque Hermano Tú No Puedes Ser Un Cristiano Si Cristo No Es El Señor De Tu Vida ición A Dos Min 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 Gracias por ver el video.